Nos encontramos en este momento en el presidente de la Fuerza Anticrimen, en este momento van a presentar a Max Mendoza. Estamos en miedo para la validación, una declaración en su defensa, sus asociaciones de los delitos. Bueno, en estos momentos ha llegado Max Mendoza, dirigente de la Confederación Universitaria Boliviana, a instalaciones de la fuerza anticrimen. Recordemos, el dirigente universitario ha sido detenido en la ciudad de Cochabamba antes del mediodía de hoy y ha sido inmediatamente trasladado tras emitirse una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía. Max Mendoza es acusado por al menos nueve causas penales y se le ha abierto por lo menos seis procesos judiciales de parte de distintas instancias, entre el Legislativo, entre otras. Max Mendoza es observado también, bueno, por formar parte del, por ser miembro del presidio del CUV de la UNSA, se ha conocido también que cobra un sueldo de más de 21 mil bolivianos. En este momento ya se encuentra en la División de Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, a punto de dar sus declaraciones. Como ustedes lo han visto, ha entrado prácticamente de inmediato el dirigente universitario de 52 años. Nosotros estaremos pendientes cuando la noticia así lo requiera. De momento nosotros continuamos en la Fuerza Anticrimen y bueno, vamos a estar atentos a cualquier movimiento que pueda emanarse justamente de las instalaciones policiales con relación al detenido, al dirigente universitario, reiteramos, Max Mendoza. Gracias. 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 reiteramos para quienes se adhieren a nuestra audiencia de Página 7 y Página 7 Digital en este momento Max Mendoza ha llegado hace apenas instantes hace no más de 3 minutos a la fuerza especial de lucha contra el crimen contra el crimen de la ciudad de La Paz tras haber sido detenido en Cochabamba a pocos minutos del mediodía Max Mendoza es dirigente universitario forma parte de la Confederación Universitaria Boliviana y ha sido observado y ha generado polémica por conocerse que gana un sueldo superior a los 21 mil bolivianos siendo un dirigente universitario por más de 30 años nosotros estaremos tenemos pendientes a cualquier movimiento que se pueda dar con relación a este dirigente universitario que ya reiteramos entrado a dar sus declaraciones antifiscal asignado al caso la fuerza anticrime reportó para Página 7 Paulo Lizárraga es del lugar de los hechos es del lugar de los hechos